¡Hola Capricornio! Hoy es martes 23 de febrero de 2021 y desde hoy entras en unos días en los que el bienestar te rodea. Se notará en tu forma de andar, en tu forma de mirar la ciudad y en las personas que te cruzas a diario. Algo fluye en ti que huele mucho a serenidad. No busques una razón o un motivo en específico. Lo bueno de la calma interior es que es un estado más natural de lo que nos imaginamos. Al envolvernos en estrés de la vida, vemos esa paz como un oasis lejano al que tenemos que llegar. Sube el precio de las acciones para lograr serenidad. Necesitas gente instructiva a tu lado, tipo cursos online o música en los audífonos para conseguir conectar con tu vibración positiva. Si te dejas llevar por lo que ves, si te concentras en cada paso que das, encontrarás sin tantas vueltas el camino del bienestar. Algunos malos entendidos de la familia deben ser aclarados cuanto antes para evitar que se conviertan en un problema. Antes de pensar en cómo de bien o de mal se expresa tu entorno, piensa en la mejor forma de tener claridad absoluta en tu mensaje, tu mejor tono disponible y tu calmada sensación de personalidad para poder escuchar. Una buena acumulación de trabajo va a necesitar toda tu concentración de tu parte. No te distraigas si se te están acumulando cosas con detalles poco efectivos y que no significan nada. Enfócate en lo verdaderamente vital. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud hay algo de tensión que puede llevarte a que bajen tus defensas y estés más proclive a toparte con un resfriado, un catarro o alguna afección pulmonar. Busca en el origen que suele ser tu sistema inmune y en los hechos o las circunstancias que te hayan estresado. Corrige eso antes de lo que puedas. No es una garantía para nada, pero a veces es una condición necesaria para que tus defensas suban y tengas mejor protección. A eso añádele una buena dieta alta en vitaminas de todo tipo y por lo menos habrás mejorado tu capacidad de resistencia. Duerme mucho también, que eso ya sabes que es regenerador celular. Para el tema laboral tu presencia va a estar muy reñida en estos días. Se debe en gran parte a tu capacidad para orquestar encuentros, juntar los lados y generar un diálogo fluido y genuino. Es una dote especialmente valiosa en estas épocas y muy necesaria en los proyectos futuros. Sentir que se reconoce tu trabajo es algo que siempre anhelas. Es saludable y legítimo, por supuesto. Sin embargo, no interpretes los silencios como lo contrario al reconocimiento. Puede que de alguna forma sea un reconocimiento al dar, por supuesto, que tus resultados serían buenos. Quizás sea un estímulo para subir el listón de los logros. Si estás buscando trabajo, hoy vas a exprimirte al máximo todo el tema de tu creatividad para buscar la forma de encantar en el supuesto de que tengas alguna entrevista pronto, bien sea hoy o en los próximos días. Tu encanto, tu magnificencia, tu forma de hablar, tu forma de desarrollar va a ser absolutamente fantástica para tus propios logros. Y de hecho, todo es acumulativo, pero es muy positivo. En el ámbito económico-financiero, puede que tu negocio, en el caso de que tengas negocio propio, necesite mejores envoltorios. Si dudas respecto a tu producto o al servicio que vendes, puede que te equivoques, por supuesto. A veces no se trata de lo que ofreces, que generalmente es útil y aporta, sino de cómo lo cuentas y de cómo lo vendes. Eso tiene muchos nombres, desde marketing a publicidad, desde storytelling hasta story en Instagram. Piensa en cómo narras lo que haces y tendrás un mejor papel para envolver tu propia oferta. Vamos, que tienes que expandir al máximo lo que tengas por hacer. Pero ciertamente, el éxito para ti va a ser cuestión de lo que apliques, de lo que hagas. Si hablamos de una economía doméstica, ciertamente tienes la sensación de que se puede hacer más también para ahorrar y para buscar nuevas fuentes de ingreso. Ahí es donde, de nuevo, tu inteligencia superior hace gala. Para el tema del amor, la predisposición al diálogo es más que importante. A veces, que el diálogo mismo. Eres uno de los signos que prefieres los hechos a las palabras. El hecho es que el amor está lleno de hechos que suceden cada día. Con ellos, construirás una historia sólida que puede durar toda la vida. Utiliza las palabras adecuadas y si no las tienes, es mejor que no uses nada. No alargues conversaciones por el mero hecho de alargarlas, esperando a que algo al final cambie. Trata de tener claridad, precisión en lo que dices y muy alta, pero muy alta, la sensibilidad para no herir a nadie. Hay momentos de reencuentros con familiares o amigos, aunque sea digitalmente, aunque sea por internet, que hace mucho tiempo que no sabes de ellos. Puede que sean situaciones muy emotivas, así que no te extrañes si la nostalgia te invade. Es lo normal en este caso. Lo divertido es que después viene la curiosidad, como es el ahora, de todas esas personas a las que quieres de corazón. Si estás soltero o soltera, puede que alguna celebración o fiesta con amigos del pasado, como colegas de estudio o excompañeros de la primaria, se convierta en un yacimiento de historias de amor. Aquí, como digo, siempre en esta época depende de si en tu país están permitidas las reuniones, en la mayoría no todavía, pero en otros pues sí que se puede, al aire libre, con mucha distancia, pues hacer algunos eventos. Por eso, cuando cuento estas cosas es que lo dicen los planetas, pero es que los planetas no saben lo que estamos viendo aquí abajo. Entonces, lo importante es que, si puedes hacerlo en tu país, pues realmente te reúnas con gente a la que sabes que te cae bien y, en el caso de que no se pueda, pues intenta virtualizar el tema. Hazlo por internet, videollamadas, hablar o lo que haga falta. Trata de ponerte al día con tus recuerdos para no meter la pata y, sobre todo, pues eso, sociabilidad al máximo. Para el tema energético, hoy administra con sensatez la buena energía que tienes ahora. Tus pilas están cargadas al mil por mil. Sabes muy bien que la energía, tal como se acumula, se gasta y se va muy, muy rápido. Lo mejor es que actúes con prudencia y te emplees lo justo y necesario. También, en el ámbito positivo que tienes que potenciar hoy es tu enorme disposición a escuchar y a entender a las personas que te rodean que está precisamente en los planetas ahora mismo dando vueltas. Eso favorece las largas charlas en vivo, las sobremesas largas que no terminan ni con la merienda. Negativo, cuidado con los reencuentros con el pasado que no consisten en la melancolía. El pasado no se va del todo. Está con nosotros siempre de diferentes formas, pero el tema es cómo canalizas tú esas formas. Esa puede ser una buena palanca para mejorar aspectos del presente. También ten cuidado y no te escapes de las oportunidades. Es como ponerte piedras en tus propios zapatos. Si crees que puedes aportar algo valioso a un problema para resolverlo, intervienes sin filtros y ponte a trabajar en ello. Para los estudiantes, vas a estar dando vueltas con trámites, certificados y sellos de todo tipo. Trata de buscar un momento de calma para dedicarle al estudio, más que nada para no perder la gimnasia de hacerlo cada día. Y cuando digo gimnasia me refiero a la gimnasia mental, por supuesto. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis, la comunicación es absoluta y con una forma de centraros en lo que es interesante, que aunque seáis signos bastante opuestos en algunos temas, en el día de hoy os complementáis muchísimo con cosas que a lo mejor son de vital importancia para vosotros. En segundo lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día muy cercano, muy divertido, con mucha conciencia de lo que hacéis y eso siempre viene bien. Digamos que el punto en el que estéis será importante para vosotros. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día con una actitud muy valiente, resolutiva, cualquier conflicto, cualquier problemita así puntual se hace bien y se soluciona muy bien. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Capricornio.